Me parece lo que yo sentí cuando hace pocos días leí, leí, el grupo de Podemos de Valladolid, además dicho así, en la mayoría de los medios ya son casta. Y tengo que decir que yo no soy casta, que nunca he sido casta, y que no sé que nunca casta. Me costa, me costa. Y que creo que hay mucha gente, independientemente, creo que, si no se cumplen las cosas con las que uno se ha comprometido cuando va a un cargo, con su partido, con su formación, creo que mucho menos todavía se pueden cumplir otras cosas, como por ejemplo la oposición en el ayuntamiento y demás, que todos vemos, ellos dirán, pero yo no necesito haber oído aquí a los compañeros las cosas que se han hecho. Yo como ciudadano, como vecino de la rondilla, y algún compañero o excompañero sabrá por qué lo digo, porque por ejemplo los compañeros de Izquierda Unida, bueno, o Valladolid tomó la palabra, ya están dispuestos, ya de hecho han vendido al barrio de la rondilla, mintiendo sobre el colegio, el famoso de allí, porque ahora el señor Sarabia dice que no se puede pedir a la seguridad social dos cosas al mismo tiempo, porque van a pedir lo de la ciudad de la justicia en relación a la residencia. Bueno, quiero decir que evidentemente, además de que no se han cumplido las primeras cosas con el partido, es que después, en relación, se ha descabezado toda la oposición que se puede hacer en el ayuntamiento, y que evidentemente, yo dudo mucho, dudo mucho que de aquí en adelante, con estos compañeros, y no digo nada más que eso, no digo nada más que eso, que dudo mucho que se vaya a hacer una oposición adecuada. Gracias.